bienvenidos a un nuevo vídeo y nada más con una nueva noticia de dragon ball así es se acaba de poner a la preventa el nuevo peluche de freezer pero no es un peluche cualquiera resulta que este peluche de freezer está vestido con un traje tipo salaryman como los que hay aquí en japón y es algo muy muy chistoso y a la vez un poco digamos kawaii pero a la vez no deja de perder este muñeco de freezer que solamente se va a hacer por medio de reservación en estos momentos y hasta el siguiente mes se van a producir ciertas cantidades solamente de este muñeco de freezer este freezer como lo pueden ver es una versión pues digamos kawaii pero un poquito también sin perder la esencia del freezer básicamente es un freezer convertido a la vida real un freezer que ya se tiene que ir a trabajar y un freezer también que se tiene que ir a trabajar vestido de traje con su corbata con su playera blanca con su camisa blanca y también con su saco listo para ir a trabajar este tipo de freezer te lo podrás llevar a cualquier lugar podrá estar contigo en tu oficina podrá trabajar contigo al momento en el que tú estés trabajando en tu computadora y no sólo eso sino que también tiene un descansa brazos digamos como una tipo almohadilla o con forma de teclado el cual pueden ver en la imagen y que la neta está bien bien chido en la parte trasera podemos encontrar las frases más famosas de freezer durante todo el anime de dragon ball z algo que podemos decir es que bueno pues este freezer tiene un tamaño de 45 centímetros de alto porque básicamente este freezer está en una posición sentada entonces digamos bueno digamos que este freezer tiene 45 centímetros de alto básicamente es un freezer un peluche muy muy grande de 45 centímetros y que también puedes pararlo eso es muy interesante porque bueno jamás me imaginé que pudieran hacer un peluche que lo pudieras mantener de pie eso está bastante bastante genial y bueno también algo que dicen como para vender este muñeco es que puedes trabajar con este muñeco te lo pones en frente de tu escritorio y te va a servir como digamos como descanso para tu pecho para que pues mantengas una postura adecuada lo que es el área de el descansa brazos también es algo que bueno como se los comenté hace un momento es algo muy original porque como pueden ver tiene todos y cada una de los símbolos de freezer tiene en la parte del teclado de enter tiene lo que es un freezer vestido de traje un trigger un freezer de salaryman perdón en la parte numérica tiene todo digamos que un tipo de rompecabezas de freezer y en cada una de las teclas de el teclado en cada una de las letras tiene alguna de las personajes más emblemáticos de freezer esto está muy muy chido y bueno pues ya está está oficialmente en modo de reservación básicamente lo puedes reservar desde cualquier parte del mundo lo único que te piden es que tengas una dirección aquí en japón de ahí pues si encontraste alguna compañía ellos se encargarían de enviarte lo hasta tu casa sin importar en qué país estés de latinoamérica algo que también cabe mencionar es que esto está hecho directamente por bandai básicamente es un producto oficial y lo podemos ver en la página oficial de bandai está muy 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 chido de verdad como les comenté hace un momento estos solamente tienen un límite de piezas por lo cual entre más rápido hagas tu reservación pues puedes asegurar tu peluche de una manera pues segura completamente segura no tienen un límite de piezas digamos no han dicho cuál es el límite de piezas simplemente es hasta agotar existencias ahora te estarás preguntando y creo que es una pregunta que todos nosotros tenemos cuál es el precio de este freezer pues bueno el precio de este freezer es de cinco mil seiscientos dieciséis yenes con el impuesto incluido aparte tú tienes que pagar lo que es tu envío dentro de japón y bueno pues ya si te quieres que te llegue hasta la puerta de tu casa de nuestro américa pues tendrás que pagar el envío hasta la puerta de tu casa este este muñeco una vez que ya se hizo la reservación pues se empezará a enviar hasta agosto del 2019 la verdad es que está bien chido personalmente creo yo que si vale la pena no me parece un muñeco tan caro cinco mil seiscientos dieciséis yenes no me parece nada caro y creo que vale la pena para los fans de dragón espero que les haya gustado el vídeo espero que les esté gustando este tipo de vídeos y nos vemos hasta la próxima con una nueva noticia ya sea de dragon ball de algo con el anime relacionado con el m o bien algo relacionado con japón hasta la próxima